Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al termómetro del fútbol. Hoy vamos a comentar lo que ha sido la victoria por 0-1 del Real Madrid frente al Sevilla domicilio en el Sánchez Pizjuán. Los de Nervión que venían de perder 4-0 frente al Chelsea, pero ya clasificados en competición europea parecía que este partido lo afrentaban con algo más de optimismo y con no tantas presiones detrás de las espaldas, pese a que el OVT se está cuestionando demasiado o bastante su continuidad en el conjunto hispalense. Y por parte del Real Madrid, pues también el entrenador, el técnico francés Zidane también está siendo cuestionado, ya que esos últimos partidos en Liga sin puntuar, sin conocer la victoria, le estaban llevando a situaciones en las que podía perder esos puestos de arriba. Hoy finalmente con estos tres puntos se reengancha un poco a la competición de la Liga. Y lo que viene a ser la Champions, también situación crítica, tiene una final entre semana, este martes, frente al Borussia Mönchengladbach, lo que puede definir lo que va a ser el resto de la temporada para el conjunto blanco. Puede definir si queda y supera, en este caso, fase de grupos, si recae a Europa League o finalmente queda fuera de competiciones europeas. ¡Empezamos! Pues bien, después de haber hecho un pequeño repaso de cómo se acercaban estos dos equipos al enfrentamiento de hoy, vamos a empezar con las alineaciones. Empezamos por el conjunto local, los del Nervión, en este caso presentaba en portería Yashin Bunú. Navas por banda derecha, Alex Vidal por banda izquierda y pareja centrales Diego Carlos y Jules Koundé. Línea de tres en el centro del campo con un pivote como Fernando y como interiores Rakitic y Joan Jordán. Y arriba teníamos en punto de ataque a Luc de Jong y como extremo izquierdo Ocampos y como extremo derecho Munir, pese a que como sitúa en este gráfico finalmente ha sido al revés. Se han situado a banda contraria, Lucas Ocampos en algún momento del segundo tiempo ha ocupado esa banda izquierda, pero durante todo el enfrentamiento se ha tenido que ver en banda derecha, intentando jugar un poco más por dentro, jugador más interior, ya que Navas incurría por esa banda como prácticamente un carrilero. Sorprendía en este caso la llegada o la titularidad de Alex Vidal, ya que Acuña está lesionado, pues sorprendía como lateral izquierdo Alex Vidal y el equipo que presentaba pues un equipo bastante similar al que hubo en Champions, Luc de Jong también como referencia arriba para intentar ganar esos balones aéreos y que podía poner en apuros al Real Madrid. Y lo que refiere al conjunto visitante, el conjunto blanco que hoy vestía de negro en este caso, tenía a Courtois en portería, línea de 4 de la defensa con Lucas Vázquez de lateral derecho, Pesastaro Diozola ya recuperado, Varane y Nacho pareja centrales, Mendy lateral izquierdo, la siguiente línea de 3 con Casemiro, Modric y Kroos, toda la vida, y arriba, sorprendía en este caso con los extremos Rodrigo y Vinicius Jr., ya que Asensio había tenido bastante importancia durante este último mes en los partidos, pero los resultados no estaban siendo los esperados o los adecuados y Benzema como delantero. Empezamos un poquito con lo que ha ido siendo el devenir del partido, primeras ocasiones, minuto 5, ya era la tercera ocasión para el conjunto blanco, en este caso el Real Madrid que tenía una ocasión muy clara, tras una muy buena presión de Vinicius Jr., involucrado en las tres primeras jugadas del partido de ocasiones claras para el conjunto blanco, presionaba muy bien a la salida de Jim Bonu, como bien vemos, después este rebote llegaba a segundo palo, en que Diego Carlos disputa el balón con Benzema, que no puede rematar a placer y cómodo, y finalmente Jacin Bonu que consigue en dos tiempos atajar este balón y que Vinicius no pueda rematar a portería. Eran situaciones en las que el conjunto de Nervión intentaba sacar el balón jugado, igual que el Real Madrid, pero estaba teniendo algo más de problemas, una presión del Madrid bastante asfixiante y agobiante para los del conjunto hispalense, un partido en el que se estaba viendo algo bonito, se veía que el Real Madrid disfrutaba de esos espacios, ya que el Sevilla no lo esperaba atrás, algo que le estaba molestando mucho en Champions, de no saber, o frente al Valencia también en Liga, equipos que se cerraban con dos líneas de cuatro atrás, no encontraba los espacios, jugaba muy horizontal, y hoy con los espacios que dejaban, sobre todo los carrileros, prácticamente la Lisbida alinabas con Rodrigo y Vinicius, dos balas, pues aprovechaban muy bien esta profundidad del campo para intentar hacer daño, minuto 20 llegaba la siguiente ocasión del Real Madrid, la tenía en este caso en botas de Toni Kroos, lanzamiento desde la frontal del área, que finalmente acabaría yéndose fuera por poco, un disparo típico del alemán, finalmente se marchó por poco, Yasin Bono iba recuperando un poquito de tranquilidad y de comodidad, jugaba bastante bien con los pies, bastante tranquilidad en esta salida de balón, pero no acababa de definir cuando se intentaba encontrar al punta, la referencia a Luc de Jong, Nacho ha estado muy atento, anticipándose muy bien a esos balones y a esas jugadas. Como bien he dicho, el Sevilla, pese a no tener un peligro, ocasiones claras durante la primera parte, lo más peligroso eran esos centros laterales que venían de la banda derecha, especialmente de Jesús Navas, la banda, digamos, natural, porque Alex Vidal es diestro y jugando en el lateral izquierdo tenía que siempre recortar para adentro para finalmente poner ese centro a las cabezas de Luc de Jong, Ocampos y compañía, pero no era suficiente para crear peligro, ya que tenía en bastantes ocasiones el conjunto blanco. Pese a eso, la más clara y no ser una ocasión de gol, ahora situamos en el campo y explicamos el por qué, minuto 25, después de un robo de balón, disputa un balón Lucas Ocampos con Varane, Nacho se anticipa, finalmente la toca Lucas Ocampos y la polémica del partido, ya que era minuto 25 y como vemos en la imagen general, se ve que se va directo hacia portería y Nacho tiene y da un ligero contacto con la mano que consigue detener el balón y consigue que también perfilarse mejor, ya que estaba prácticamente de espaldas a la portería de Thibaut Courtois y en este toque con la mano se puede interpretar como involuntario, pero la mano está fuera del cuerpo, alejada del cuerpo y pues parecía una ocasión que podía haber supuesto la expulsión posiblemente de Nacho, ya que al ser el último hombre pues prácticamente se situaba o se plantaba en un uno contra uno el argentino Lucas Ocampos frente al belga Thibaut Courtois, pero esto era lo más peligroso que planteaba el Sevilla durante la primera parte, la ocasión más clara o lo que podía haber sido el peligro más claro del conjunto hispalense. Minuto 38, tras una muy buena jugada a cambio de orientación de Kroos hacia la banda derecha de Lucas Vázquez que llegaba a tres cuartos de campo, se incurría hacia adentro, dejaba pasar, tras el pase de Lucas Vázquez la dejaba pasar Vinicius a la llegada de Benzema que de primeras rematando ya dentro del área conseguía ponerla al palo largo pero de Yashin Mounou que estuvo muy atento, vio muy bien las intenciones del francés y finalmente el portero marroquí que acaba despejando y alejando el peligro de la portería de Sevillista. Y ya la segunda parte vamos a observar lo que ha sido otra historia completamente distinta, la segunda parte empezaba con dominio en este caso del Sevilla, había un cambio que era Oliver Torres y estaba en el campo por Munir que se había lesionado al final de la primera parte tras un esfuerzo, un sobresfuerzo en intentar recuperar una pérdida que había supuesto un posible contraataque pues finalmente en la parte posterior de la pierna ha sufrido algo de daño y se ha retirado lesionado el terreno de juego, entraba en su lugar Oliver Torres, un jugador que juega muchísimo más por dentro, menos peligro para la banda izquierda, Lucas Vázquez podía sufrir menos pese a que el peligro venía normalmente por la banda derecha con Lucas Ocampos y Mendy que se encontraba bastante cómodo defendiendo y hemos visto sobre todo hacia el final del partido que Navas tampoco encontraba la solución por esa banda derecha. Como quería decir, este partido se estaba viendo un desgaste, un partido bastante intenso sobre todo los primeros 20 minutos de partido, el Real Madrid con esa presión, un desgaste físico que le puede suponer bastante caro si no conseguía la victoria porque además a nivel alímico les podía dejar algo tocados, finalmente lo que han conseguido o que han llevado el partido ha sido el minuto 55 tras una muy buena combinación Vinicius, Benzema abre banda de izquierda para en este caso la llegada del lateral izquierdo Benjamin Vendí, Ferland Vendí disculpad, el lateral del Real Madrid pone un balón dentro del área que Vinicius toca y despeja ligeramente entonces la trayectoria del balón no es la que esperaba Yasin Bunu que ya esperaba prácticamente para recoger el balón le impacta en la rodilla y acaba metiéndose en la red el Real Madrid que conseguía el 1-0 en el minuto 55 y a partir de aquí el partido como que cambia un poquito vemos que durante estos minutos hasta el minuto 85 no tiene la más clara el minuto 86 tras la repetición en el minuto 85 no tiene la más clara el conjunto sevillista durante estos 30 minutos el Real Madrid se cerraba atrás no tenía ningún problema en esperar en un cuarto de campo el equipo muy bien organizado prácticamente un 4-5-1 los extremos que se situaban por dentro y eran más Modric y Kroos los jugadores que saltaban más a las bandas algo que parecía sorprendente se encontraba como el Real Madrid esperando tal vez el error del conjunto de Nervión pero el partido el Sevilla intentaba revolucionarlo Jurel Lopetegui es el banquillo metía un triple cambio en este caso entraban en el terreno de juego Suso que venía después de un mes de lesión ha tenido una muy buena actuación también entraban en el campo Gudelg para formar un doble pivote y situarse junto a Fernando como doble pivote Oliver Torres que ya había ingresado en el terreno de juego cambiar un poco el esquema y a ver si revolucionaba un poquito el partido el Sevilla no ha visto frutos no ha recogido sus frutos ese cambio de sistema táctico después ha intentado cambiar a Isidri por Diego Carlos metiendo a Gudelg como central para tener de nuevo el acto en el centro de campo con Fernando Oliver Torres Suso y compañía pero no ha sido suficiente Luque de Jong también se retiraba en ese triple cambio por Nesiri pero el marroquí ha tenido una actuación muy discreta los centros laterales no llegaban a las cabezas de los jugadores más peligrosos del conjunto andaluz y finalmente pues como vemos en esta imagen minuto 85 la más clara del Sevilla del partido prácticamente ha sido una chilena de Lucas Ocampos que ha tenido que intervenir muy en Cortua que ha despejado y ha acabado marchándose fuera ese chute el Sevilla que no ha puesto en apuros al Real Madrid pese a ser momentos difíciles para el conjunto merengue y que se va con algo más de tranquilidad al choque frente al Borussia que le puede dejar fuera de competiciones europeas le puede dejar fuera de la Champions que pese a eso también sería un auténtico desastre o debacle para el conjunto blanco y veremos lo que supone pues en tres semanas comentaremos ese partido y espero que os haya gustado esto ha sido todo si es así dejármelo por allí en comentarios y dejárme un me gusta y nos vemos a la próxima chao